Cabeceras distritales con agrupamiento de municipios, más Cuauhtémoc y Delicias, que por sí mismos serán distritos, y tendríamos los mismos 22. Desaparece Santa Bárbara, cuyos municipios serán reacomodados en otros distritos, y este es el que se integrará en Ciudad Juárez junto con los siete anteriores. ¿Cuándo se estaría dando a conocer qué es parte específica de Ciudad Juárez? De hoy en 15 estaríamos aquí en Ciudad Juárez, con un recorrido en el que esperamos entre lunes, martes y miércoles de semana en 15 días, invitándolos a un recorrido para que conozcan la nueva demarcación de los distritos. Advierto que hemos tomado como base las vialidades primarias, evitando el capricho, el serpenteo, evitando la salamandra, de tal suerte que ustedes van a encontrar con que dividimos los distritos, con las avenidas que ustedes más conocen, es decir, la Tecnológico, que empieza siendo carretera Panamericana, luego Tecnológico, luego Paseo Triunfo de la República, luego 16 de Septiembre, con las vías, con Juan Gabriel, con la Gómez Morín, con las Torres, con la Zaragoza, es decir, no le buscamos tres pies al gato, nos fuimos por las divisiones naturales de una ciudad. ¿Este cambio en la geografía electoral implica que todos los distritos se van a mover? Prácticamente todos los distritos se mueven por razones naturales.